¡Suscríbete al canal! Tenemos este traje, ¡ah! El traje completo, bien, 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 eso me gusta, tenemos un traje completamente biomecánico con lo que serían una especie de partes medio, no sé, te hace medio regordete, ¿no? Es una especie de traje con estructura biomecánica protectora, lo que sí tiene medio raro es el aguijón en el casco, en vez de tener más una especie de cola de retráctil acá, para mí perdieron una buena oportunidad de agregarle un remate a esto y que el remate sea con la cola pegándote un aguijonazo. Sería un buen detalle para este pack. La skin es rara, tengo que decir la verdad, le hubiesen agregado un poquito de color negro para que quede más fachera, así se ve medio blandengue, muy cremita, no sé, no me termina de convencer. Tenemos un subfusil Triker 9, que es una cagada, podemos ver que, no sé, feo, no me gusta a mí. Viene con el cargador de 25 balas, tenemos trazadoras de tormenta de arena, que son trazadoras amarillas comunes y corrientes, trae también una tarjeta de visita acechador de la arena, tenemos un adhesivo grande picadura pálida, además de una calcomanía de arma aguijón del desierto, un emblema merodeador y, por último, un amuleto de arma mascota de bolsillo, que es ahí un pequeño escorpioncito blanco de esos que son sí venenosos. No sé, chicos, es medio complicado este pack porque la skin está bien hecha, está de arriba a abajo completamente hecha para que sea un traje biomecánico de escorpión y eso me gusta, ya no es la parte de abajo simplemente un pantalón táctico, está buena, pero no me convence el estilo, no sé, no me termina de cerrar. Está bien, pero no tan bien, no sé si me explico. Por otro lado, pará, en el título dice Tracer Pack Zodiac Scorpion Hero Ultra Skin, les quiero decir que yo le voy a poner de puntaje un 7 porque la skin está bien hecha y tiene trazadoras, pero le voy a poner un 5 a esto, ¿cómo Ultra Skin? Esto no es una Ultra Skin. ¿Qué le ponen? Ultra Skin para tener la excusa de dejarle, no sé, 2400 CP de precio. ¿A dónde es una Ultra Skin? ¿Dónde cambia? Es una skin común de las que nos daban antes, no tiene ningún detalle, nada, activición, activición, ¿por qué haces las cosas así? A esto le falta remate, le faltan más armas, mejores armas, ¿por qué ponen siempre el Striker? El Striker para todo, Striker para acá, Striker para allá y nadie la usa, la verdad que no me termina de convencer para nada, es un puntaje de 5 para este pack. Por este mismo precio podés conseguir, te vamos a ver en la tienda, qué sé yo, Demon Glow, este pack por 2400 CP, tiene dos armas, tiene una skin que está mucho mejor, más llamativa, vuelve a veces y demás. Tienen cosas que tienen movimiento, ven esto, un emblema, tarjeta de visita, calcomunidad de armas, flúor, me parece ya cualquier pack, el primero que encontré, mucho mejor que este de Scorpion, bla bla bla. Así que, bueno, miren, este Bio Robotic también está mucho mejor, es una cagada, pero está mejor que ese otro pack por el precio. Viendo y viendo, bueno, no agregaron nada, creo que este pack también es nuevo, 8 Armed, es una Tag Evolver con esta skin y también tenemos una Cat AMR, MR, un fusil de precisión y está bueno el color, me gusta el color, sale de 1200 CP, tenemos acá otro adhesivo, Majestad Pentacular y un amuleto de arma Octo Amistad. Ah, es un pulpito. Ya por 1200 CP y estas cosas que trae, le voy a poner el puntaje un 6 y como ustedes pueden apreciar, el puntaje de 6 le gana a Tracer Pack Zodiac Scorpion Hero Ultra Skin. Con qué tupe le ponen Ultra Skin y con qué tupe le ponen Tracer Pack, porque el pack Tracer para esta mierda, la verdad que, y Ultra Skin para esto, déjense de joder. En fin, vamos a ver otra cosita también, recuerden que tenemos los desafíos semanales que todavía, bueno, no me puse a desbloquearlos, desbloqueé uno solo, pero vamos a estar consiguiendo esta mira, Jack Glazer, que es muy limpia, está bastante bien, se ve así. Ahí está, piqui, piqui, qué limpio que se ve. Supuestamente esto hace que se vea menos retroceso visual, a ver. Uh, es verdad. Ok, bien, le ponemos la mira a una ametralladora ligera, la Pull-Lem Shot, y como podemos ver, no tengo ningún aditamento especial en el arma, así que va a patear como, no sé, como mula, y vamos a ver si es verdad que se ve menos retroceso visual, a ver. A la perinola, vamos a cambiarle esto, vamos a ponerle una mira común y corriente. Bueno, se ve un poquitito, poquitito menos de retroceso visual, así que está bastante bien. Ya se convierte en un accesorio meta. Y también tenemos este evento por tiempo limitado de The Walking Dead, en el que tenemos que jugar, y si conseguimos el pack de Michonne, que bueno, yo por suerte lo pude conseguir, nos van a dar 2.500 de experiencia adicional para completar este desafío por cada partida. Tenemos ahí una calcomanía de arma, un consumible adhesivo grande, consumible de vuelta, amuleto, adhesivo grande, emblema, tarjeta de visita, está buena la tarjeta de visita, un consumible de pase de batalla, y por último, el camuflaje peligroso y con púas que lo vamos a estar desbloqueando. Y me hace acordar a Lucille, bueno, claramente es un skin que tiene que ver con Lucille, el bat de béisbol de Negan que tenía esos alambres de púa. Y bien chicos, esto es todo lo que tenemos por ahora, además de lo que agregaron en el desafío semanal, este pack Ultra Skin, y dice Tracer Pack, que no lo es ni en pedo, y no le bajo un puntaje a 4 porque un 5 está bien. Así que, bueno chicos, eso es todo por hoy, si el video les gustó y les sirve para no comprarse este pack, que no recomiendo para nada, les espero que dejen su like, se suscriban, y nos vemos en las guerras venideras. Adiós. Adiós.